Hola a todos, soy la señorita Ibarraí. Hoy haremos un títere de Beetlejuice. Me inspiré en todas las brujas, fantasmas y vampiros espeluznantes y estaba buscando una nueva idea para hacer un títere. Y Beetlejuice fue perfecto para el proyecto de títeres de hoy. Para comenzar mi títere estoy haciendo las rayas para el traje de Beetlejuice. Ahora puedo tomar mi bolsa de papel y agregar un papel blanco para la cara y el pecho. Le agregué ojos, nariz y boca y lo hice súper espeluznante. Luego llegó el momento de cortar mi papel rayado en rectángulos para su traje. Agregué papel verde para el cabello y para el detalle final le coloqué plumas para que se viera alocado. Espero que te diviertas haciendo tu marioneta de Beetlejuice y no olvides darle me gusta y suscribirte y que eres súper divertido. Adiós.